El proceso de elección interna dentro del PSOE provincial de la candidatura para concurrir a las elecciones autonómicas está abierto. De hecho, ayer, precisamente en esta sede, en el primer acto oficial que se realizaba en esta renovada sede, era precisamente la asamblea para hacer una propuesta de esta agrupación, la agrupación provincial. Y tal y como habíamos hablado ya hace tiempo con el secretario provincial, la dedicación que requiere ser candidato a la alcaldía de Linares precisa tener una dedicación a tiempo completo y, por lo tanto, yo no voy a concurrir en esas listas. Será una nueva candidatura provincial, sin lugar a dudas una muy buena candidatura. Y desde aquí, pues, agradezco la confianza que el PSOE de Jaén tuvo y la diferencia de introducirme a mí en la lista de la última candidatura. Y ha sido una experiencia para mí, personalmente, gratificante. Y creo que, allá donde he podido hacer el trabajo para defender los intereses de los linarenses y defender especialmente los intereses de los linarenses, son los que he realizado, como ha sido allí, en la Comisión de Presupuestos de la Junta. Gracias por ver el video.